un sábado futbolero más para vibrar en el clausura 20-23 los felinos quieren seguir dando alegría a sus seguidores pero los potosinos vienen a encender el volcán en la jornada 4 sábado 28 de enero tigres contra atlético de san luis 7 de la noche la liga mx está en vix plus